Estamos informando ya desde hace unos días la llegada de especialistas a la localidad, bueno que en razón de esta pandemia hace mucho tiempo no estaban brindando su atención. Aquí en la localidad hablamos del oftalmólogo y también del traumatólogo que llegarán este fin de semana. Se están entregando los turnos y vamos a tomar contacto con Marcela Saldivia que es la directora del Centro Integrador Comunitario para contar un poquito la modalidad. Hoy ya se dieron turnos para el oculista pero mañana se habilitan los turnos para el traumatólogo así que para contar un poquito la modalidad de los turnos. Marcela, buen día, gracias por tomar contacto con Radio Nacional Gregores. Buen día, Liliana. Sí, buen día igual a toda la comunidad. Sí, en realidad yo lo que quiero comentar es que yo te había dicho, Liliana, que quería aclarar porque el comunicado dice que los turnos empiezan a dar a partir de las 10 de la mañana. ¿Por qué el horario? Cuando estábamos con todo reducido, nosotros ingresábamos a las 8 y yo digo, bueno, lo hacemos a las 10, a partir de las 10 de la mañana porque la gente siempre viene con anticipación a esperar porque es por donde llegaban los turnos. Esta vez pasó, como hay tanta demanda para el oftalmólogo, yo entro a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana había un montón de gente esperando afuera. Los turnos se daban a las 10, es más, se adhieron a las 10, anotan a las 10. Siempre el comunicado dice un horario y la gente se anticipa porque como sabes que es por donde llegan, se anticipa a presentarse aquí en el edificio. Como corresponde, los ingresan, se sientan, están cómodos, se quedan. Esta vez, yo había implementado yo, porque me hago cargo yo y equivocadamente, pienso yo porque no funcionó, el tema de los números. Para organización, o sea, la gente se acumula, entonces empezamos a dar números. Empezamos a dar números a las 7 de la mañana porque yo abrí la puerta, la gente estaba afuera y bueno, para organización empecé a entregar los números. Por supuesto, hay un número reducido de turnos, nunca iba a dar abasto a toda la cantidad de gente que necesita. Y bueno, hay gente que llegó a las 10 de la mañana y ya no habían más turnos. Quizás yo pequé de errar en no explicarlo cuando puse el comunicado que era a partir de las 10 de la mañana. Bien. Bueno, eso sucedió con los turnos del día de hoy. Claro, se generó cierta situación porque inclusive hay gente que tenía que ir a trabajar y dice, bueno, pero retiro el número, me voy y voy. Y el otro, que tenían que llevar a los chicos a la escuela, dice, retiro el número y un rato más viene mi señora a confirmar el turno. Y bueno, a eso fuimos flexibles en decirle que se vayan y vuelvan. Que estén porque para que la gente vea que las personas que se le va a dar turno están. Que no es que, que no es nada con claridad. O sea, la idea es que sea claro la entrega de turnos. Bien. Y bueno, parece que no, mucha gente no estuvo de acuerdo en eso. Yo lo reentiendo. Yo me hago cargo del error que quizás se cometió a partir de la próxima vez. No mañana, porque ya el comunicado está que mañana se van a dar a partir de la mañana, de la 10 de la mañana. Lo único que por favor le pido a las personas que vengan, que no vengan a las 6 de la mañana, el horario que abre el SIC. Porque el horario de atención nuestra es de 8 a 2 de la tarde, el horario de mañana. Entonces, si viene a partir de las 8 de la mañana, igual se lo va a hacer que ingresen al edificio. Pero esta vez yo no voy a dar números. Eso quería aclarar. No voy a dar números para que la gente no se retire y no haya conflicto. A medida que la gente llegue, se va a tener que quedar para sacar el turno. Bien. Eso es para ya a partir de mañana. A partir de mañana. Y la próxima vez que vengan los especialistas, que seguramente el próximo mes van a volver, por la demanda que hay, el oftalmólogo seguramente y el traumatólogo, se va a volver a la modalidad anterior de darse a las 8 de la mañana, perdón, y se abrirá la puerta una hora antes, no mucho más. Simplemente para que no surja esto, como que los turnos no están bien dados, no sé la interpretación de la gente. Quizás no tendría que salir a aclararlo, pero lo quiero aclarar porque hubo mucha gente molesta. Bien. Y que se quedó sin turno, ¿viste? Claro. Bueno, es importante también salir a aclararlo y decir que ya se van a ir acomodando un poco a la modalidad para dar los turnos. Así que a partir de mañana, que mañana jueves es para el traumatólogo. Los turnos se van a dar desde las 10, como dice el comunicado, y la gente deberá permanecer en el lugar para conservar, digamos, su puesto en el que llegó. Sí, sí, Lili, en realidad es como se hace en todos lados. El número era para organizar, para que no digan, no, yo estoy primero, yo estoy después, no. Y siempre es un turno por persona, porque si viene una familia y yo dice yo necesito que pasa, necesito para, qué sé yo, para mi mamá, para mí, para mi hija, son tres turnos en una familia. Y te imaginarás que en cinco o seis turnos se van los turnos. Entonces, o le vengo a sacar al vecino, que no está mal que lo haga. Pero por eso, por ahora, para arrancar, que recién estamos comenzando, que hace mucho tiempo, por eso de la pandemia, no estaba habiendo ni un especialista, y hay tanta demanda, se va a empezar a hacer así, hasta que nos acomodemos. Una vez que nos acomodemos, no es que va a ser más flexible, pero va a haber, todos vamos a notar el cambio. Seguro. Pero bueno, por ahora yo quiero pedirme disculpas, y no sé si, creo que fue errado, yo simplemente lo hice para brindar un buen servicio, tratar de que todo sea más conveniente para todos, pero bueno, parece que no funciona de esa manera, así que vamos a volver como lo hacíamos antes, y a dar los turnos un poquito más temprano, en la próxima, ya mañana todavía se van a dar a las diez, porque hay gente que por ahí no está escuchando esta charla, esta charla informativa, y va a venir a las diez de la mañana. Entonces mañana, si alguien por favor puede venir a las nueve de la mañana, o como mucho a las ocho, de acuerdo a lo que quiera esperar, los turnos se van a dar a las diez, se va a abrir la puerta, se le va a atender, pero no va a haber números. Bien, va a tener que esperar ahí. Marcela, bueno, la verdad es que vale mucho esta comunicación para aclarar lo que sucedió, para darte un punto de vista, pero bueno, el SIC tiene muchas actividades también, el Centro Integrador Comunitario ahora está invitando a inscribirse en unos cursos que se van a dictar, ¿por qué no nos contás un poquito de esto? Sí, los cursos que se van a empezar a dictar son del programa que se dictan a través de la plataforma del punto digital. Este, se van a hacer en este establecimiento, los cursos son para mayores de quince años, y la inscripción es hasta este día, hasta el veintinueve, hasta el día veintinueve. Y los cursos son alfabetización digital, que consisten en elementos iniciales para comprender el funcionamiento de una computadora, es decir, gente básica, que por ahí hay cosas básicas que no lo sabe, de la computadora, y para iniciar así, viste, con esto básico, que hay mucha gente que no lo sabe. Y bueno, después el otro consiste en perspectiva de género, y después seguimos con principios básicos de diseño gráfico, que igual consisten, estos cursos todos consisten en doce horas, que vamos a organizarnos de acuerdo a la demanda que haya, dos veces por semana, ponerle una o dos horitas, cada vez que se edite el curso, no tenemos que organizar de acuerdo a la demanda que tengamos para inscribir a las personas. Y después está el de manipulación de alimentos, que son treinta horas, que son conocimientos básicos, para gente que tiene por ahí pequeños productores, que tienen emprendimiento en sus casas, que manipulan alimentos, y es abierta no solamente para esas personas, pueden ser personas que ya trabajan en los rubros, y quieran también aprender algún conocimiento. Y todos estos cursos tienen una certificación de punto digital, que es a nivel nación, el programa este de la plataforma. Así que bueno, para nosotros también es nuevo, para mí es nuevo, pero bueno, nos estamos interiorizando, nos capacitamos, y estamos aprendiendo. Por eso es que vamos a arrancar con estos cursos, que son los más básicos. Hay mucho más para ofrecer, que de a poco lo vamos a ir dando a conocer. Bueno, Marcela, muy interesante, vamos a seguir difundiendo la convocatoria, la inscripción entonces, que cierra el 29 de septiembre. Las personas que se quieran acercar, perdón, las personas que se quieran acercar para consultar e inscribirse, tienen que hacerlo en el horario de 8 a 14 horas. Bien, en el horario de la inscripción del SIC. Sí, sí, sí. Sí, a la tarde igual a la hora hay admisión, pero la idea es que estén a la mañana, donde estamos las personas que medianamente vamos a manejar esto, ¿sabés? Bien. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho estos minutitos. Como siempre, me da mucho gusto charlar un ratito con vos, así que estamos a disposición para cualquier otra información que quieran difundir. Sí, gracias Liliana. Y bueno, volver a reiterar mis disculpas a las personas que vinieron a sacar turno y no pudieron conseguir y no interpretaron bien cómo era la modalidad acá de los turnos, pero bueno, siempre estábamos para mejorar y nosotros brindamos un servicio, así que bueno, valía la pena aclarar. Seguro. Bueno, gracias, Marce. Un saludo, Lili. Un saludo a la comunidad. Gracias por escucharnos y darnos el espacio. Que tengas un buen día. Marcela Saldivia, directora del Centro Integrador Comunitario. Gracias. Gracias. Gracias.